Wall Street cerró hoy con fuertes pérdidas y el Dow Jones, su principal indicador, cayó 3,58% tras una sesión de extrema volatilidad en la que llegó a desplomarse más de mil puntos en los primeros minutos de contrataciones. La bolsa de Santiago cerró por décima jornada con pérdidas de manera consecutiva en una sesión donde además registró su mayor caída diaria en poco más de dos años. El peso chileno cerró con una fuerte baja y perforó la barrera de las 700 unidades por dólar por primera vez en 12 años debido a un negativo panorama global tras el desplome de las acciones en China y su impacto en el precio de las materias primas. El precio del petróleo cayó hoy hasta niveles que no se veían desde el inicio de la crisis económica ante las turbulencias en la bolsa china. Los precios del cobre profundizaron su tendencia a la baja, cerrando en 2,21 dólares por libra, también influidos por el desplome bursátil de China.